Música Estrada direzca un molho hulu, baja tubulico y a tempo udan siempre nac filiagba mota Mas que estrada refere ligaba sitio turístico religioso na infeto o ramelau Durante tinan barracona estrada refere la jeta natenzaun ujusi, governo Hora dificulta a comunidade lo reproducto para hacer el mercado Comunidades Atubulico Ateten, durante la hija ucuna en ida y maktawa tensaun ba preocupa saun Maibé hija tempo campaña, lideranza siria ha la promesa hoy en ba povo Lo duro Inakapipulico Eu celejo casi 20 istrata Que si te vol Chang'e Valla Que si te vol fuel Que si te vol amigos En찰 Empeculando One No, 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 no. la haremos la haremos Kama, estara la habre la habre la habre esta nunca se habre la habre la habre y la habre la habre Las comunidades de Hatubiliko, desde el tiempo que pasaron en Indonesia, la hija Ukunainide, Maktaw Matan, va a estar a referer. La comunidad de Hatubiliko, la mayoría de la vida de la agricultura. El producto local de Oioin, Hanesan, Repolio, Feucropa, Coto incluye el producto de Siracelotan. Alves de Carvalho, Xiamen.